Los profesionales de la construcción, de la mecánica, de la fontanería, de la jardinería y agrícola tienen aquí un nuevo establecimiento donde van a encontrar todos los suministros de primera calidad y a unos precios increíbles. Acompáñenos porque estamos en la avenida de la Constitución 99 donde Comercial Hada hace muy poquito ha abierto sus puertas. Vamos a conversar con Héctor, que es la persona que nos está esperando para contarnos prácticamente todos los detalles. ¡Oh, boy, what a great record! And you lied, try to make it as good as it can be So you lied, got to live and just can't be free So you lied, bro, what a great record! Vamos a conversar con Héctor Domínguez, que ya nos espera, que es la persona que se va a encargar de atender a todos los clientes que vengan a Comercial ADA. Héctor, buenos días. Buenos días, Javier. Bueno, cuando digo Comercial ADA, es un establecimiento que hace ya unos meses ha abierto sus puertas en Medina del Campo y está destinado, sobre todo, a los profesionales y también particulares, ¿no? Correcto, sí. Estamos enfocados mayormente para el sector profesional, pero igualmente pueden ir gente particular, bricolaje, casero, a comprar cualquier tipo de herramienta que es, aparte de profesional, también se puede usar de modo doméstico. Lo que tengo la sensación es que todos son primeras marcas y, bueno, son herramientas de una calidad extraordinaria, ¿no? Sí, trabajamos con primeras marcas quitando factores de riesgo para evitar que, pues eso, con garantías de un año y demás, evitamos problemas que pueden tener cualquier otro tipo de marcas, pero vamos, estamos enfocados a dar garantías y qué mejor que primeras marcas para ello. Me comentabas hace un instante que la marca Maquita es donde vosotros os queréis hacer fuertes porque sois los representantes en toda la zona, ¿no? Sí, lo que tenemos, la gama más alta que tenemos de herramienta es con la marca Maquita, que es, llevamos la representación y tenemos todo tipo. Como podéis ver, hay tanto desde un aspirador hasta herramienta profesional, tenemos de todo y lo que no tenemos aquí se pide y en dos días no lo proporciona la marca. Tenemos un catálogo bastante amplio de herramientas de esta marca y, bueno, siempre ha sido una marca puntera y confiamos bastante en ella. Yo antes comentaba que ofrecéis servicios para la construcción mecánica, fontanería, electricidad… Sí, tenemos, trabajamos con todos los sectores, pero tanto el campo, tenemos también herramientas dedicadas a la poda, tema del campo, rejas para arados, pero vamos, tocamos todos los sectores. Tenemos equipos de soldadura, trabajamos con el tema de metal, construcción, como bien has dicho, todo tipo de sectores y ya te digo que tenemos casi de todos los sectores podemos tener cosas. Me llama la atención, estoy viendo aquí, yo no sé el nombre exacto, puede ser careta, puede ser máscara de protección para soldar, porque es que me llama la atención, esto es algo completamente novedoso. Sí, son pantallas automáticas para soldar y, bueno, ya veis, tenéis varios modelos y son los últimos modelos que tenemos de la marca, trabajamos con Lincoln y, bueno, tenemos de todo un poquillo, pero esto sí que es un poquito lo que más llama la atención porque son modelos de alta gama. Parece ser siempre, Héctor, cuando hablamos de calidad, ¿no?, que va unido con el incremento económico elevado y aquí todo lo contrario, no aquí es calidad a unos precios muy competitivos y precios de mercado. Sí, son asequibles todos los precios, tanto de la marca Abaco, que trabajamos bastante con ello, como Pierre, todo tipo de marcas, son primeras marcas y los precios son los que están en el mercado, no es necesariamente primera marca a algo caro. Vemos también lo que es, en este caso, pues, prendas para los trabajadores, ¿de qué sectores? De todos los sectores, chaquetas de este tipo que son inífugas para el sector del metal, como para tema de albañilería, jardinería, de calle, todo tipo de prendas de alta visibilidad, tema de carretera, si lo requieran para que sean vistos y mayormente tenemos de casi todos los sectores. Lo que no se encuentre en tienda, tenemos un amplio catálogo, se pide bajo pedido lo que haga falta al cliente. A mí me llama la atención este carro, que es un carro extraordinario para las personas que se dedican, pues, entre otras cosas, a la mecánica, ¿no? Sí, bueno, a la mecánica o a cualquier sector. Mismamente, para un particular que quiere tener su herramienta recogida, es un carro que viene completo, porque viene con tres bandejas ya con herramientas, pero se pueden añadir todo tipo de herramientas porque cada cajón se puede equipar con… Bueno, tenemos los catálogos que vienen con unas bandejas específicas de cada sector, a lo mejor de carpintería, chapista, cualquier cosa, se hace bajo pedido y el carro se puede equipar con lo que quiera. Y lo que es importante, si aquí el cliente no lo encuentra automáticamente, comercialada, bueno, pues, busca lo que el cliente demande en cualquier parte, ¿no?, para satisfacer, pues, esa necesidad. Sí, normalmente las cosas que no tenemos las solemos pedir y en un plazo de dos días las solemos tener en tienda. Y si algo no encontramos es porque no está fabricado ya ni inventado. O sea, si no está aquí es que no existe, ¿no? No existe, exactamente. Aquí estoy viendo, por ejemplo, pues, este tipo de siliconas, cuéntanos un poco qué es. Son espumas para el tema de la construcción, pues, para tema de tejados, tema de fontanerías, son pulietanos, espumas, expansión, que cuando las inyectas, pues, es para aislamientos, insonorizaciones, pero, vamos, está enfocado esto, es para el sector de la construcción, tanto como siliconas, pulietanos, todo esto es lo que tenemos aquí del sector de la construcción. ¿Botas? De seguridad, sí. Tenemos de soldador, que vienen con todo esto tapado para evitar las escoria y las proyecciones que entren dentro del pie, y luego otros un poco más ligeros que son para todos los sectores, que tiene con el refuerzo adelante, con el talón, y, bueno, un zapato de seguridad o bota. ¿Guantes? Sí, sí, de todo tipo, tenemos guantes de piel, tanto de verano como de invierno, los de invierno vienen con un forro por dentro para evitar el frío, este tipo de guantes que son para temas mecánicos, un poco más finitos, para tener mayor manejabilidad, y todo, químicos también tenemos ahí, que vienen para si tienes que andar con productos químicos, y todo un poquillo así, una pequeña muestra de lo que podemos, hay otro tipo de guantes que se pueden pedir, tenemos un catálogo que se puede pedir, si alguno no hay aquí, y sin ningún problema, en dos o tres días, tenemos el producto que quiera el cliente. Y los clientes que ya han venido para aquí, ¿qué te han comentado? ¿Qué dicen? Cuando ven por este establecimiento a la tienda, que tiene suministros para prácticamente todos los sectores, ¿qué te cuentan? Pues hombre, les viene bien porque siempre está bien tener una segunda opción, y cuando es algo nuevo, pues siempre puedes traer lo que ya han visto, pero siempre traes algo, o has traído al pueblo algo que no tenían aquí, que no necesariamente lo tienen que tener todas las tiendas los mismos productos, entonces, contentos porque hay cosas que no les hace falta ir a Valladolid como antes, que las tienen ya en Medina, y otras que, bueno, para comparar precios, pues ya sabemos que más opciones, pues mejor. Tenemos aquí brocas de todos los tipos, ¿no? Tanto en la pared como en este expositor. Sí, fresas rotativas, todo tipo de brocas, tanto de un enganche como de otro, de SDS Plus, el Max, que es un estrecho, el otro es más ancho, y una amplia variedad de brocas, que las que no hay ahí, pues lo que he repetido ya, se puede pedir cualquier broca que sea un poco más específica, y en dos días la tenemos aquí. Pues estamos en Comercial ADA, Avenida de la Constitución 99, quédense con este número, 99 Avenida de la Constitución. ¿Cuál es el horario que tenéis? Pues de 8 de la mañana a 1 y media, y luego de 4 a 6 y media. ¿Día de la semana? De lunes a viernes, de lunes a viernes abrimos, y los fines de semana descansamos. Pues ya lo saben ustedes, tienen una buena opción si son profesionales de la, en este caso, tema agrícola, que tienen toda maquinaria, si son profesionales de la construcción, de la mecánica, de la fontanería, de la poda, profesionales o no profesionales, si alguien en su casa, pues se tiene un pequeño jardín, y quiere, bueno, pues cualquier tipo de herramienta, ¿no?, para preparar el jardín, pues aquí puede venir, aunque no sea profesional. Sí, sí, por supuesto, particulares y profesionales, atendemos a todo el mundo igual, y con los mismos precios. Ya tenemos una amplia variedad de productos, pueden venir, acercarse, ver, y mirar lo que tenemos. Si algo les cuadra, pues encantados de atenderles. Y aquí, sobre todo, lo que tenemos claro que son productos de primera calidad a unos precios de mercado, precios competitivos. Correcto, sí, señor. Todos los precios que tenemos están, creo que bastante bien, y no necesariamente tiene que ser una marca buena cara. Lo tenemos claro eso. Te damos calidad y a un buen precio. Pues Héctor, muchísimas gracias. Vamos a recordar nuevamente, horario. De 8 de la mañana a 1 y media por la mañana, y de 4 a 6 y media por la tarde, de lunes a viernes. Y los que quieran buscaros, ¿tienes también alguna página de... ¿Estáis también en internet, ahí, en redes sociales? Sí, tenemos una página, es comercialada, arroba, comercialada.es, y luego tenemos también los teléfonos que es... Tenemos aquí las tarjetas que les podemos facilitar cuando vengan, y nos pueden encontrar tanto en un teléfono como en otro, y le damos aquí la dirección ya del correo electrónico, por si quieren ponerse en contacto con nosotros, para cualquier pregunta, y atenderles. Héctor, muchísimas gracias. A ti. Ya lo saben ustedes, Avenida de la Constitución 99, Comercial ADA. Oh, boy, what a great wreckage. And your life, try to make it as good as it can be. So your life, got to live and just can't be free. So your life, try to make a life, you want to make it as good as men, like you are your Guevara sacstratenat, so you're buying DeeQui y as its manager. So your life, take work, use the zombie to be, improve your life,基uń, and put everything on your own food, so your life doesn't care. We all by self- oldest, one from the one who wants to be. So your life, you're calling him, a perfect eşs, that you were your life, people just can't believe that all you want. Gracias por ver el video.